Panas Uy, 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 uy Los amigos son amigos para siempre y por siempre ¡Qué demonios! ¡Qué demonios! ¡Qué demonios estoy viendo! Chicos, tranquilos chicos Solo es para reforzar la amistad banda Con amigos así, da gusto El bicho ¡Uy, uy, 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 chicos! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Sonido de látigo, sonido de látigo! ¡Puta! ¡Qué rico, eh! ¡Ubicación! ¡No, bro, no! ¡No, bro! ¡No, no, 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 no! ¡Chico, no, 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 no! ¡No se me lanza! Oye, negro, no me faltes al respeto Mientras tanto, en el Discord del Random Micael, día uno, esperando a que el Random Ponga esta miniatura MM Random 500 500 sombras del Random ¡Puta! ¡Qué rico! ¡Hala, qué rico, qué rico! ¡Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón! Eso me prende ¡Hala, no seas loco! Ali, aquí se ha quedado sin novio Un perro en perro conmigo Si la ganas Te quedas conmigo Si yo la ganó Me acabo con este papacito lindo ¿Pero qué mierda me mandas o te digo, carajo? ¡Qué demonios! ¡Qué demonios! ¿Qué acabo de ver, ah? ¿Qué acabo de ver? Bueno, te manoseas al Goku y al Whis ¡Qué demonios! ¡Bromita, vaya, bromita! ¡Bromita nomás era! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Qué hice! ¡Me cagué! Yo explicándole a mi mamá ¿Por qué me falta un riñón? Tengo un Playstation 5 Dos tabletas gráficas Y un iPhone 13 ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buena inversión, ah! ¡Qué buena inversión! ¡Qué buena inversión! Mamá, en la casa hablamos En la casa Es un clásico Un clásico, banda Al que no le ha pasado Es porque no ha tenido infancia No ha tenido infancia ¡Ah, perro! Tu papá es grudo No, no, vaya, no Mi pregunta es ¿Qué diablos está haciendo La señora de la gorra azul? La inteligencia Ha sido símbolo De prestigio y éxito Cuando te das cuenta Que el profesor estricto En realidad Intenta que todos Aprendan bien Y ayuda en dificultades Nunca entiendes Niño tonto ¡Yo soy el bueno! Mientras tanto En el muro de mi barrio La droga Te ofrecen su mundo A cambio de destruir El tuyo Un precio razonable Yo le entro Yo sí le entro Yo le entro Sí le entro Yo le entro Mientras tanto En el grupo Oigan ¿Ya se vieron Evangelion? Esmeralda Salió del grupo Cris Ahí va La última hembra Qué demonio Qué demonio No lo sabía Tú eres espantaviejas Cuando era niño Pensaba que era imposible Que un adulto No tuviera Ni diez pesos En el bolsillo Ahora sí Que es verdad Amanda Amanda La pobreza Me está respirando Aquí en la nuca Marcy ¿Qué? 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 Caídas en la vida real Caídas en la rosa de Guadalupe Nos va a sumar Nos va a sumar ¡Hala! Qué demonio Mientras tanto En el transporte público Amor Así dices Ay te ando rogando Eso me gusta Que me rueguen Ay ya ya Que yo diga no Y usted sí Golosa Manera de enamorar A las chiquititas Número 759 Ni con esta prestobarba Te vas a sacar Los bellos momentos Que viviste conmigo Ay, ay, ay Uy, uy, uy Uy, chiva Apúntale, bro Apúntala, bro Apúntala Ah, despacio Franchute Esto es oro Cuando tu amigo Que estudia economía Es pobre Eres un fraude Hombre araña El amor Es una magia Una simple Fantasía Que boni Que demonios Iba creciendo Creciendo Como nube Tengo que verme yo Ya, ya Tengo que verme yo Ya, me voy a ver yo El que se mueva Hijo de Que troleador Por banda Que troleadores Anda ¿Por qué tocas así? Viendo pendejadas Que tengo en mi galería Hasta hacer El diablo está en mí ¿Eh? El diablo se vino en mí No No, 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 no 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 No El que más fraude es El manco Chicos No soy El rat Es un crimen Y el crimen Es cosa de No, banda No, no No, bro No, bro No, no Chicos No, no Yo espero No, bro Yo espero que no te hayas reído, bro No, no, no Yo de verdad Yo espero que tengas un alma pura, bro No, no Que esto no puede causarte gracia, bro Espero que no, bro Espero que no, banda